La libertad que las mujeres vivieron en este lugar fue de creatividad, haciendo las cosas que han aprendido en un programa diseñado para que sean emprendedoras y autosuficientes. Hay gente que nos colabora con las pinturas, las brillantinas, el acrílico, el polvo, los humaltes y lo que nos dejan entrar para que nuestra familia nos traiga y trabajemos aquí. Papaya, rábanos, cebollines, hasta mora, chipilín, todo eso sacan, dibujo en tela, que nunca lo habían hecho las ancianas. Tenemos monitoras que les enseñamos cómo se hace. Por eso tres responsables de estos logros presidieron un acto en el que reconocer el trabajo, los avances y el buen ánimo que viven las internas de cárcel de mujeres fue una especie de regalo de Navidad. Tienen que pagar por el error que cometieron. Pero queremos también nosotros que en este tiempo que van a estar acá, poder darles todas las herramientas básicas para que ellos puedan defenderse al cumplir su condena. Bueno, haber implementado el modelo Yo Cambio en este centro, en el 100%, es decir, haber llegado a la reducción del ocio carcelario, a la ocupación de las mujeres en actividades productivas. Y tengan un mejor rol de vida y sobre todo que no reincidan y que fomentarles esos hábitos de trabajo que probablemente por ellos fue que delinquieron, por no tener una manera digna de llevar a su casa lo mínimamente necesario. Es lo que nosotros hemos hecho, reeducándolos, readaptándolos. Tras las rejas de este centro conviven unas 2.500 internas, todas protagonistas de historias personales que tuvieron un mismo final, la cárcel. Un destino justo o injusto, solo el tiempo lo dirá. Un ejemplo es Jesús, una anciana que pasará aquí su segunda Navidad, donde además cumplirá 71 años el 25 de diciembre. ¿Y antes qué hacía en la calle? Yo allá hacía pasteles para vender, hacía flores para ir a vender para el hielo finado, entonces me echaba tortillas para venderlas. ¿Por qué la metieron aquí? Ya ves, uno no sabe la gracia que le va a dar. Todas estas mujeres comparten un mismo techo, un mismo sueño, ser libres. Sus rostros denotan cansancio, esperanza y una alegría que a veces parece genuina y otra simulada. Pero las mujeres siguen siendo eso, personas que cometieron errores y que muchas de ellas quieren una oportunidad para seguir siendo... Y que con fe, oportunidades y voluntad, el jardín de su vida vuelva a florecer. Para El Noticiero, Julio Rodríguez.